¡Hola amantes del Deporte Rey! Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a José y la pasión del fútbol. El lunes 12 de abril culminó el último partido pendiente del cuadro ayacuchano por referencia a la fase 1 de la Liga 1 Bettson 2021 y el resultado quedó de la siguiente manera. Fútbol Club Melgar y Ayacucho Fútbol Club empataron 0 a 0 por lo cual ambos equipos obtuvieron un punto cada uno. Y dicho esto, la tabla actualizada del grupo A quedó de la siguiente manera. Carlos Amanucci y Cienciano tienen 7 puntos cada uno. Ayacucho Fútbol Club y Fútbol Club Melgar tras este partido obtuvieron 5 puntos cada uno. En la quinta ubicación está Universidad San Martín con 4, Academia Cantolao con 3, mientras que UTC y Universitario tienen un punto cada uno a falta de un partido. Y cierra la tabla Alianza Atlético que también a falta de un partido tiene 0 puntos. Recuerden que la cuarta fecha de la fase 1 arranca el martes 13 de abril con estos partidos, tanto del grupo A como del grupo B, ¿ok? Bueno amigos, esperemos que esta información les haya sido de su agrado y sigan alentando a su equipo favorito. Por mi parte esto ha sido todo. Gracias por visitar a José y la pasión del fútbol. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!